¿Sabías que este año somos sede del séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía? El séptimo de todos los que hacen hecho en distintos países. Soy Denise Ahumada, soy naturópata y secretaria de Mijión Naturópatas para Chile y me gustaría poder dejarte la invitación a este gran evento que se va a realizar el sábado 26 de octubre acá en Chile, en Santiago. Y no te lo puedes perder, va a ser una oportunidad única en la que vamos a aprender directamente de naturópatas de todo el mundo. No te lo puedes perder, sobre todo de que tenemos este descuento hasta el 15 de octubre, en el cual puedes aprovechar y puedes participar en este gran evento que va a ser parte de la historia de la naturopatía a nivel mundial. No te lo pierdas, nos vemos ahí.